hola buenos días a todos amigos de youtube mi nombre es jose es mi primera vez en el canal quiero pedirles pues de antemano que apoyen mi canal y que mi vídeo pues que sean de su agrado y les pido pues que me den un like en los vídeos que me apoyen en el canal no es fácil empezar pero tampoco es difícil les pido a todos pues que les gusten nuestros vídeos y vamos a hacer vídeos de su agrado queremos traer vídeos de buena calidad si dios permite y luego espero que se suscriban a nuestro canal y que siempre lo den like en los vídeos para apoyar el canal y que dios les bendiga cuídense mucho y estaremos adelante gracias